Estaba ya buscando dos canciones, una para Perludio y otra para el final, pero me costaba y me costó trabajo y llevo tres días para elegirlas. Diego Palacio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo muy bien, pero complicado elegir una o dos canciones favoritas en este disco. Lo tenemos nosotros complicado también, tenemos muchas favoritas. Escribía yo hace tres años, creo que, hace tres años que hablé contigo, y ponía que Celtian que era un árbol de metal con raíces frondosas de folk, un árbol que crece. Eso es, eso intentamos. Un disco que mola, un disco que está muy guapo de principio a fin, ¿y tú cómo definirías este trabajo para nuestros oyentes, Diego? Pues mira, es un trabajo en el que hemos intentado dar un paso adelante en producción, en variedad de estilos, hacer temas que son, como se puede escuchar en el disco, más pesados, más metaleros, sin perder un poco la esencia folk que nos caracteriza y que ha hecho que a mucha gente le haya gustado la banda. Pero sí que hemos querido dar un paso adelante en ese sentido, algún tema más oscuro, más potente, más poderoso, y que el disco tuviera más variedad en cuanto a tipo de canciones y de producción. Un disco tiene más variedad. Había quien me comentaba a mí, ¿no? Sí, pero hay fragmentos en canciones que recuerdan a Celtian. De eso se trata, ¿no? Sí, yo cuando alguien me dice o cuando leo en alguna reseña y demás que algunas melodías le recuerdan a otras nuestras, digo, claro. Es lógico, normal, componemos nosotros y tenemos un estilo de composición. Habrá algunas partes que sean más similares y otras que sean más diferentes, pero es muy difícil encontrar un término medio entre no hacer exactamente lo mismo, básicamente casi copiar una melodía que ya tenías, o hacer una cosa tan sumamente diferente y nueva que la gente ya no la sienta como Celtian. Entonces hay que buscar un punto en el que hacemos una melodía nueva, pero claro que va a recordar a lo anterior, porque si no recuerda a lo anterior sería otra cosa y es posible que no gustara tanto o que gustara de otra manera. Y coincido contigo, porque evidentemente yo me considero, pues, si se puede decir así, un fan de Celtian, y tampoco me gustaría que todo anterior no dejara un reposo en lo actual, ¿no? Claro, pero vamos a ver a ti, o sea, pero para cualquiera que le guste el grupo, o cualquier grupo, ¿vale? Pero en este caso nosotros, yo creo que cuando sacamos una canción y la gente va a escucharla, espera encontrarse algo parecido a lo que había antes, porque era precisamente por lo que le gustaba y es por ello por lo que está esperando una nueva canción. Evidentemente a la gente también le gusta que haya una evolución, que se exploren distintos caminos, pero quiere seguir encontrando a su banda, quiere seguir encontrando la música que le gusta y si haces una cosa muy diferente y además la estás haciendo solo porque no digan que es parecido, pues te va a quedar una cosa que la gente, pues a lo mejor no va a identificar del todo a la banda que le gusta, ¿no? La verdad es que, un poco redundando en la idea, es un disco que aporta muchos recursos, muchos matices y que da ganas de, al acabar de escucharlo, de repetir, ¿no? De decir, bueno, vuelvo a esta canción porque aquí creo que me quedé con algo pendiente de disfrutar. Es un disco bastante completo, bastante interesante. Sí, es una de las cosas que nosotros también queremos hacer siempre, que es que cada vez que escuchas el disco te des cuenta de detalles nuevos y que cada escucha sea diferente al anterior, igual que también ocurre con las portadas que hacemos, que también nos gusta que cada vez que vayas a mirar la portada te encuentres detalles que no habías visto antes y sí que pretendemos un poco eso, que la gente vaya descubriendo con las escuchas más detalles de una orquestación o de un arreglo de flauto y violín, cosas que están un poco más ocultas y que se escuchan después de varias veces. Uno que es medio aspirante a poeta, como diría Juan Ramón. Hay canciones que estás, yo me imaginaba, caminando por un bosque y de repente te salta un búho por el camino, así que hay cambios de ritmo, cambios que aportan mucho al disco. Claro, nosotros intentamos que el disco sea como un viaje sonoro, que vayas experimentando diferentes sensaciones y que cada uno escape de la realidad con este disco pues a su manera, con su imaginación y que se deje llevar. Y si tenemos un buen productor, ¿para qué cambiarlo, no? Sí, sí, siempre lo decimos, que hasta ahora el grupo va muy bien con la fórmula que está desarrollando en todos los aspectos y de momento creemos que no es momento de cambiar. Y esto no es un chiste, es un disco con cuento. Sí, efectivamente, es un disco con cuento. Y aquí está Un pueblo maldito, una meiga engañada, meiga, no sé si será gallega o será asturiana, pero es una meiga y también un trovador, liberador, qué bonito, ¿no?, de película. Sí, es un cuento escrito por nuestra cantante Sana Lavey, en el que una malvada meiga lanzó una maldición sobre un pueblo entero a causa de una infidelidad que vivió y la maldición consiste en que nadie de ese pueblo puede guardar secretos, tiene que contarlo siempre. Y entonces la gente que es el que se guarda ese secreto, pues acaba enfermando, incluso muriendo, ¿no? Y así, a modo de sinopsis, te lo cuento para que la gente luego lo lea en el libreto tanto del disco como del vinilo, que lo puede ver. El cuento es el viaje que hace un trovador que descubre un árbol con el que se hace una, o la madera de ese árbol la utiliza para hacerse una lira. Ah. Y esa lira lo que vas contando en las historias de ese pueblo fantasma, de ese pueblo maldito, porque llegó en aquel momento, llegó un druida que les dijo que fueran a contarle los secretos a un árbol mágico en un cruce de cuatro caminos, que albergaba esos secretos, ellos sanaban y así los secretos estaban a salvo. Pero como digo, este trovador llegó, se hizo una lira sin saber a qué pertenecía ese árbol, ni mucho menos, y al tocar la lira pues salen esas historias, esos secretos, esos cuentos como por arte de magia de ese pueblo. Pero además de eso hay una profecía que sale de la lira que dice que este trovador es el elegido para terminar con esa maldición y liberar a todas las almas del pueblo. Entonces el cuento, el disco es el viaje de este protagonista, de este elegido, para ver qué ocurre con esa maldición al final. ¿Te imaginas si no pudiéramos guardar ningún secreto? La verdad es que es otra de las cosas que nosotros nos planteábamos con... Esa, la aplicación como en la vida real, ¿no? De imagínate que tienes que contarlo todo. Sería una aliada muy grande, nos quedaríamos seguramente sin muchos amigos. Seguro. Y sería un problema bastante potente, por eso nos gustó también esa idea para el cuento porque planteaba un problema que tendría una solución bastante fastidiada en la vida real, ¿no? Yo no quiero ejercer de abogado del diablo y quizás la reacción de la meiga fue un tanto desproporcionada, pero tampoco aquí no estamos para ser infieles. Claro, no, no, no. Pobre, ¿no? Desde luego, a ver, la meiga está tarada de la cabeza, así ya te lo digo. Esa es Turiana, entonces. No, no se especifica. No se especifica, es una meiga. Y todo eso, lo bonito, supongo que, claro, el cuento estaba escrito, es un disco conceptual, las melodías... Debe ser una experiencia, Diego, me imagino que fantástica, ¿no? ¿Cómo conjugar la historia con música y que la música también, pues, sea partícipe, ¿no? Es mucho trabajo, pero es muy enriquecedor y es un proceso muy divertido. Se puede hacer de dos maneras, fundamentalmente. Puedes tener primero la historia y luego hacer las canciones, o como ha sido nuestro caso, que es que teníamos unas cuantas canciones hechas, como siempre, que tenemos muchas compuestas y demás, y se empieza a hacer una historia, un cuento en este caso, y luego, en función de lo que nos transmiten las canciones, por la melodía y por un poco la atmósfera que tienen, pues, mira, esto va más para contar algo sobre la meiga. Esto va más para contar una historia un poco más, con un mensaje más positivo. Y al final vas como haciendo capítulos con las canciones y vas hilando hasta llegar al resultado final. En este disco que percibo, que aconsejo a los oyentes que lo escuchen, que se ganen con él, yo escuché, pues, la versión en plataformas, estoy esperando que me llegue estos días el disco físico para poder también leer el cuento de Shanna. Me llama mucho la atención que todos los instrumentos, y no siempre pasa, tienen su protagonismo. Veo unos solos de guitarra guapísimos, veo la voz de Shanna, que es magnífica, veo el violín, la flauta, todos los instrumentos tienen su protagonismo. Digo, ¿esto, pues, uno cuando crea, cuando compone, va pensando en dejar espacios a todos los instrumentos, o es algo espontáneo? Claro, a ver, la idea es que haya representación de los instrumentos que forman parte de la banda en todas las canciones, ¿no? A lo mejor hay alguna que tiene más guitarra, menos flauta de violín, o al revés, pero sí que es importante que estén representados y se piensa para que sea así, efectivamente, además porque da variedad, ¿no? O sea, si tú todo lo haces siempre con flauta de violín, pues es monótono, si lo haces todo con guitarra es monótono. Entonces intentamos que en una canción, ya no solo porque pensemos, venga, que estén todos representados, sino también porque a la canción le viene bien, que haya distintos timbres y distintos instrumentos sonando. Claro, supongo que habrá muchas personas que son fans o seguidoras de lo que se llama el folk metal o lo que tú quieras, pero también es un disco que gusta, o que creo que puede gustar, a la gente que le gusta el folk básicamente y también a la gente que le gusta específicamente el metal. Sí, pienso que es un disco para públicos de ambos estilos, ¿no? Porque al final el que escucha solo folk no le va a estorbar la base de metal porque le va a gustar el folk y le va a gustar las melodías y le va a gustar la gaita, la flauta, los violines. Y al que escucha metal, y a lo mejor tampoco le da mucha importancia al folk o no le va demasiado, cosa que me parece extraña porque normalmente el folk, la música celta, la flauta y los violines le agrada como mínimo a todo el mundo, por lo que he podido ver yo durante mucho tiempo. Pero sí que al que es fan sobre todo del metal, pues tiene una buena dosis de metal en el disco que puede hacer también que le guste mucho. Yo siempre pensé, más pensando en la gaita gallega, pero también en otro tipo de gaitas, que la gaita es un instrumento que me validaba muy bien con la guitarra eléctrica. Siempre me pareció una combinación fabulosa. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, es muy interesante además porque no es muy habitual y también te digo que hay que saber producir bien eso y que saber mezclarlo bien porque son timbres de mundos completamente diferentes. Pero sí que es cierto que la gaita irlandesa, que es la que uso yo en este disco, me parece que va mucho mejor con el metal que, por ejemplo, la gaita asturiana, la gaita gallega, que tiene un timbre más estridente y que también están bien, pero la gaita irlandesa le da una suavidad que está todo como más aterciopelado, como que pasa todo mejor, a mi manera de entenderlo. Pero sí que evidentemente las gaitas con el metal está claro que funcionan de puta madre. Y además también quiero destacar, no sé si hubo una evolución, porque la artista ya era fenomenal hace años, antes de este disco, pero que viene como anillo al dedo la voz de Shanna y también los registros que aparecen a veces no tan habituales en este disco, ¿no? Sí. A ver, por supuesto, la voz de Shanna es una pieza clave en el concepto musical de Fentian porque, como digo siempre, buscamos un contraste entre una base muy potente y una voz que es más dulce, más celta, que lo que normalmente se encuentra en el metal, ¿no? Ese contraste de algo muy duro con algo que es más dulce y más suave, ¿no? Pues es una de las cosas que siempre buscamos. Pero sí que es verdad que en este disco quisimos que hubiera también un poco más de variedad, en cuanto a la forma de cantar de Shanna y hay temas en los que canta más agresivo, rasgando voz, amplía registros, también tiene zonas más graves de lo que normalmente estamos acostumbrados y demás y eso también yo creo que también ayuda a esa variedad que comentábamos al principio. No soy muy aficionado a los guturales, pero hay una canción en que aparece unos por ahí que quedan de maravilla. ¿Cómo pensasteis en ese detalle? Se me va el gallego. Pues eso empezó porque cuando estábamos maquetando la canción de Maleficio de Sangre había un breakdown ahí después del segundo estribillo y literalmente fue así. Shanna nunca había probado guturales, nunca los había hecho, pero estábamos hablando por el grupo de WhatsApp y Sergio Culebra, guitarrista, dijo, Raquel, ¿por qué no metes ahí un... Y literalmente lo probó, lo metió en más sitios, hizo alguna frase también por ahí al final, quedó tan cojonudo que lo decidimos meter ahí y luego también en otro tema, Samacaricia Mordaz, que también aparece en el final del tema, al ser los dos temas, hablan de la meiga, bueno, en esos temas directamente Shanna hace de esa meiga. Entonces, como es el personaje malvado, es pues donde más registros de voz se pueden escuchar de Shanna, donde se pueden escuchar voces más rasgadas, se pueden escuchar esos guturales, porque es donde está más justificado, ¿no? ¿Era intención ya antes de grabar el disco de que fuera un disco más cañero o eso también surgió sobre la marcha? No, esa sí que era una intención que teníamos, sí queríamos hacerlo un poco más malvado. ¿Por algún motivo especial? Porque cuando hacemos temas así más metaleros, le gusta mucho a la gente y a nosotros también nos gusta más. Entonces, pues hemos metido un poco más de eso. ¿Tendréis problemas para confeccionar el repertorio? Me digo porque ya tenéis unas cuantas canciones potentes en vuestra historia como para un buen repertorio. Sí, a ver, ahora es cuando empieza ya a doler un poco, porque hay alguna canción que se tiene que ir fuera, porque tres discos enteros en directo es un concierto larguísimo. Entonces, en esta gira le vamos a dar prioridad a este disco que estamos presentando ahora, Secretos de Amor y Muerte, pero evidentemente no faltarán temas importantes de los dos anteriores. ¿Estás contento con el resultado, con los comentarios, es lo que tú esperabas? ¿Crees que la crítica de la gente en general pues entendió un poco la idea o no? Por suerte, la gente siempre logra superar las expectativas que tenemos. Siempre, o sea, evidentemente no te voy a decir que fueran malas, pero sí que eran buenas las expectativas de, pues sabemos que estamos haciendo un buen trabajo, estamos contentos con el trabajo, satisfechos, pero siempre te queda la duda de, a ver, a ver qué tal, pero luego cuando empiezas a ver los comentarios y las reacciones y demás si ves que la gran, la inmensa mayoría son muy buenos, gente que está encantada, que le flipa, que te dice que lleva escuchando el disco cinco veces seguidas, que se sabía todas las letras, pues esas cosas animan mucho y al final pues la gran mayoría de los comentarios son muy buenos, entonces nosotros encantados. Bueno, yo llevo tres, tres veces. Muy bien. Me faltan dos entonces. ¿Cómo se presenta el año, Diego? Ahí ya, supongo que preparando ya fechas para actuar, tengo una, tengo ahí una pequeña espina que no sé cuándo fue que actuasteis en Galicia, y muy cerca de donde está la emisora, no quiero meterla para toda hora porque no me acuerdo bien, pero muy cerca de Santa Coma, en la provincia de Coruña fue, y no sé por qué no pude ir a veros y supongo que volveréis a Galicia. Eso fue en Egreira. Exacto, aquí al lado, sí señor. A diez minutos, sí, de aquí. Sí, hace un par de años. Sí, sí, sí. Y sí, vamos a tocar en vivo, solo que no tenemos fecha todavía, pero iremos en otoño. Y sí, ya estamos ya, ya está la gira anunciada, hay unas cuantas fechas ya entre, no sé si hay como 15, 20 fechas anunciadas. Y vamos a empezar, de hecho empezamos mañana en Valladolid, y luego hacemos Gijón el 4 de mayo, tenemos en verano el Leyendas del Rock, el Rock Imperium, también vamos a Ciudad de México para abrir a Mago de Oz allí, y después eso, en otoño empezamos con Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Vitoria, Sevilla, Vigo, como te digo, lo intentaremos hacer yo, creo que sí que hay fecha, ahora mismo creo que no la tenemos confirmada, pero que va a haber una fecha en Vigo. Y lo de México supongo que será también ilusionante, ¿no? Claro, ya lo hemos vivido una vez ya, y ahora lo vamos a vivir otra, y evidentemente pues es una emoción increíble, ya sabemos a lo que vamos y que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, y el 4 de mayo, si actuáis en Gijón, ya con el ascenso hecho, pues será una fiesta. Esperamos. Ojalá. A ver qué pasa. La verdad es que yo por lo que tengo leído y visto, hay una buena recepción de este disco, y supongo que también será una buena plataforma para dar a conocer aún más a Celtian, que es un grupo ya apreciado y querido, pero para que nadie se pierda lo que puede disfrutar, ¿no? Sí, claro, ahora la cuestión es ir creciendo, que se vaya compartiendo más nuestra música, que vayamos llegando a más gente y a seguir con ello. Porque ya la presentación en sí, creo que está teniendo bastante eco este disco ya en su arranque, lo digo porque tú eres consciente de la saturación que tenemos de producto, ¿no? Y esto es complicado, pues mantener ahí un nombre y una referencia y un disco en la boca y en los cerebros de la gente. Es muy difícil, pero vamos, yo no voy a ser de los que se quejan, porque al final esto no lo sabemos ahora, es decir, ya sabemos que esto es así de difícil antes de empezar con ello, o sea, que nadie nos ha obligado a verlo y lo hemos hecho porque hemos querido, o sea, que no, al menos a nosotros no se nos va a escuchar decir es que está muy difícil y tal, no, porque ya lo sabíamos. Y lo que hay que hacer es trabajar, tener mucha ilusión en el proyecto, hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas bien y en cuanto a la saturación y demás, pues hay que intentar abrirse paso en las redes sociales, sobre todo hoy en día, y en tener un producto que aporte algo diferente al oyente, que no tenga la sensación de estar escuchando una cosa que ella ha escuchado muchas veces, porque eso es lo fastidiado. La gente yo creo que se vuelca más cuando encuentra en tu banda algo que no encuentra ninguna otra. En este cuento, ¿tú quién eres? ¿La meiga, el trovador o el vecino del pueblo que está masticando el secreto que no lo quiere contar? Yo soy el vecino de los chismes, claramente. Pero clarísimamente, yo soy el que... A mí me fliparía ser el árbol. El árbol, claro, sí, señor. A mí me encantaría ser el árbol y que me lo contaran todo a mí. Los árboles que parece que también están ligados a la propia tradición y también es algo que está unido también a vosotros, porque sois parte de esa tradición, ¿no? Hombre, claro. A ver, al final las raíces de los celtas, las raíces del norte de España, que dos miembros del grupo somos de aquí, pues está todo muy arraigado, efectivamente. Por cierto, un disco que también tiene colaboraciones como la de Rafa Blas o Jorge Salán, que son también, pues, dos figurillas, ¿no? Hombre, pues, para nosotros un placer enorme tenerlos en el disco, porque son unos musicazos increíbles, han hecho un trabajo excepcional en las colaboraciones de este disco y, vamos, encantados, encantadísimos. ¿Tú eres de los que lo pasan pipa grabando o sufres? No, 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 o sea, no sufro. Yo siempre digo que me considero un afortunado porque vivo de hacer lo que me gusta y grabar un disco es una pasada. Prefiero tocar en directo. O sea, lo que más me gusta es tocar en directo por encima de todo. Los conciertos y demás es lo que más disfruto, pero grabar un disco es también una experiencia muy divertida, solo que es verdad que grabar un disco son muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha exigencia mental, ¿no? Estar ahí todo el rato hasta el más mínimo detalle de es que aquí en este pulso de este compás esta nota de la orquesta debería ser otra porque así le da, o sea, la gente yo creo que nos hace una idea de hasta qué punto estamos ahí a cada detalle. Claro, eso me refería, ¿no? Que si a veces incluso podía dar un poco de agobio pues las orquestaciones, los detalles, todas estas cosas, ¿no? Siempre, sí, siempre, pero no lo hace una experiencia mala ni mucho menos. O sea, evidentemente hay zonas, momentos de agobio, momentos en los que pues hay que estar debatiendo, discutiendo de todo, pero no oscurece la experiencia, por así decirlo. Pues a seguir disfrutando de ese disco, Diego, de verdad que muchísimas gracias y hasta otra, que vaya todo muy bien si venís por Galicia, espero no fallar esta vez y mucho ánimo. Muchísimas gracias a ti, un placer, un abrazo. Un abrazo, amigo. Diego Palacio, un dos referentes de este grupo Celtian que tocaban en Negreira. Estaba yo pues coa cabeza así media perdida, pero se me saltó él, que me acuerdo que actuaran fai dos anos. Creo que en Negreira que pasan tantas cousas todos los días que a veces que se nos vaya un poco a pinza con un detalle. Novo disco, un discazo conceptual, yo ainda no ninguno conto porque ainda no me chocó un disco físico, pero a verdad que parece unha evolución nesta banda. Xa, o disco anterior pues me gustara, Sendas de Leyenda, pero este que me gusta un poco máis, si se puede decir así. Seguimos adiante, 25 minutos... ¡Gracias!